y y estamos aquí en y si el nombre del fondo es es mi otro yo hola 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 es que cuando te quedas quieto siento que está huyado todo pero si estoy al lado bueno voy a tratar de apagar mi micrófono ya que como se escucha desde el fondo porque de ahí está mi cara que haces aquí en mi cara me echaron de la mía y bueno señores hoy tenemos tres cosas esto ya se nota que él hizo estas ventanas por dentro hicimos bueno te hizo todo mi perro el de ahí y esto es nuestra sala de cofres es bloquear por el momento entonces madera minerales ¿no trajiste lava? herramientas ya no tierra, tierra, comida que no tengo mucho botánico, random y logs mmm yo quiero conseguir hoy cuero es que es lo que tengo pensado porque toca conseguir la sala de encantamientos pero ¿dónde está el cuero que yo había conseguido? eh acá está, 26 de cuero necesitamos también arena porque toca plantar plantar la la caña de azúcar creo que la gasté toda la arena eh, de guardar las con de media yo voy a guardar las con de media ¿ya las guardaste? sí, ya las guardo ah bueno es más podemos es que, sí, vamos a conseguir más eh, sí, 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 pero bueno, vamos a conseguir un pocadito de arena aquí aquí ¿puedo cultivarla acá? ah, sí, está al lado de casa por eso y aquí dejarla mientras que es eh, bueno no traje no me dices ¿qué? toca traer cubo ah yo quiero traer cubo de diamante por si de casualidad trae cubo para la obsidiana que ya cogí un montón pero falta más quiero hacer el portal ¿o qué es que se puede hacer el portal de alguna jornada? ¿de dónde lo dejo yo? aquí está eh, ¿qué más? tijeras por si acaso y... tengo como el... el Minecraft en español, España yo sí lo tengo en inglés en occidiana tenemos 11 yo nunca lo sé ¿llevas cubo ya? eh, ah, no los cafés no los cafés es que no estamos en el café yo tengo un cubo eh, si escuchan de fondo, está llorio por eso me dijo ábreme hueón ya que estuve pedir monedas ya no lo sé ya no pido monedas en buses antes antes era mi forma de vivir no pido monedas en buses 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 es gracioso ha sacado varias cosas y te sacaron a los lugares ¿por qué será? no pido monedas en buses dos arbolitos a flojera poner bloques te dejo carne acá cocinada ahora la meta es la meta es ¿cómo se llama eso? conseguir alto cuero conseguir cuero y después tratar de conocerlos también quiero tintar a mi logo de azul pero la... la esta si, si, si la cortita yo se se va a poner porque en serio estaba acá sabana sabana? si, me encanta la madera de sabana sabana yo quiero un brote de estos acá hay vaca deberíamos vamos a ir eh... es que como las turn no nos vayas a matar ¿por qué? ah, para llevarnos ¿no? si, o deberíamos hacer aquí oye, si, si, si acá vamos ya que quedamos no tan lejos no tan lejos de ni tan cerca pero podamos hacer acá una granja ya vamos a empezar a construir si yo si no tengo pala así que a mano limpio vamos a hacer algo algo cochino mientras vamos arreglando si quieres como voy a empujar las vacas ah, ah, ah no empuja acá no hay una manera de hacer cuerdas o solo tengo que encontrarlas o algo así o algo así o algo así o algo así crafteo crafteo sí voy a hacer escaleras porque si no no van a subir nunca estas vacas no te preocupes ya encontraremos la manera si necesitas hacer las random eh... aquí necesitamos pocas muy bien ahora la pendejada que hice es que ah, ya tengo una vaca y otra sí esa es la que nos va a querer esa nunca la vamos a matar eh... ahora sí bueno mientras tú luchas con la vaca yo voy a hacer algo más random creo que acabé de encontrar caña de azúcar y ahorita la asumo listo ya mata sacrifica a tu vaca ah, ah, listo no hay entrada? yo pensé que había entrada nooo ¿por qué? porque ya tenemos dos míralas ah, bueno Anastasia y Ricardo ¿dónde es que se consiguió unas etiquetas? eso sí esas eran las dungeons listo, ya tengo más para plantar la voy a plantar aquí al lado del al lado de la granjita mientras tanto nada, deja random aquí pero si quedamos un mapa súper grande con este survival vamos a donde ahora? esperaba los a ver así pero ¿tienes huesos? ¿no sirve aumentar la caña con los huesos? no, no ¿no? no pensé que servía con todas las plantas no polvo y hueso, ¿no? con la caña no fusión ah, qué triste con razón, con eso se hace el papel oye, sí, deberíamos de la mesa encantando me quedo con eso sí, hay harto cuero pero yo quiero es para librerías o esperar a encontrar un pueblo a ver, podríamos buscar sí, un pueblo pero ¿hacia dónde vamos? pero primero voy a regresar acá mientras tanto voy a liberar vacas eh... cinco o tres vacas entonces, ¿qué tengo? a ver, ¿a dónde habían? no, no encuentro voy a hacer un paya completamente ¿cómo? no, 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 no no, 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 no si pudiéramos en directo haríamos una, un paya desde la ca... desde la ca... desde la ca... ¿desde la casa? hasta nuestra brana ¿ah, sí? sí, que haríamos bien ahí había una mina, ¿no? eh... una gruta si quieres investir voy eh... ya te alcanzo tengo este pico de... de iron no me lo hice o sí me lo hice no, no era nada no, si ya no estaba ahí ah, ¿era gruta falsa? sí, era gruta... gruta falsa quiero es lava vengo para un cubo de lava la lava no se puede hacer infinita, ¿cierto? como el agua ¿dónde está? lo raro es que no veo enemigos es que se exponían más que todo en minas eso es lo que me estoy pillando casi no se exponían, estaba todo en paz no estamos jugando en... ah, no, no se exponían no se exponían enemigos ah, ya, ya los vi, ya los vi vamos a intentar matar es que los arqueros son re difíciles porque tiene esa armadura que es preocupante es que tiene... 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 tiene arcos encantados ay... un zombi con una pala ojo que hasta con... con para quitan mucho no, pues ya... ya lo maté uy... un arquero con armadura de oro eso lo fue el de diga ahí está parece que un puerco spin metámonos en mina pues pues... porque es que me pareció ver un spawn es que ya... ya estoy pendejo con los spawns serían... es otro... ah, sí, es otro... otro bioma por eso sabana me encanta sabana pero hay un montón de... piedra no, sabes que deberíamos hacer? picar al pueblo por eso vamos derecho por acá dale yo voy a picar un poco este carbón el pueblo te digo pues espera, estamos... si estamos... si esto es la banda entres por allá a la derecha te va a ir desierto así que podemos encontrar la templi uy, me encontré un montón de vacas mata, 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 mata estamos moviendo la violencia necesitamos matar arañas para seguir Yo creo que ahí hay harto hilo, ¿no? Eso, ¿no? Voy a cerrar el stink, creo que es el que me está molestando Ya me quedé sin comida Bueno, tengo cruda ¿Voy a ver algo iluminado por acá? Creo que es lava, lava, sí, sí, ya tengo lava ¿Tienes jugos? Sí, tengo uno Listo Ya tengo un cubo helada Yo creo que voy otra vez para allá No me quiero perder Yo estoy derecho de las vacas Uy, encontré una mina Bueno, una mina falsa Bueno, una gruta Porque minas sí se generan, ¿no? Sí, muy bien Estamos en sabana, eso significa Por allá está desierto, perfecto Dey, 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 dey Ya te vi Sí, acá estoy Vamos a sabana, no, si no, vamos a desierto Vamos a ver si conseguimos Ah, no, no era desierto, era una build ¿Y esto qué es? Una estructura r... Ah, mierda, me caí Una estructura random ¿Cómo? O sea, está muy bien construida esta montaña ¿Dónde estás? Acá, acá Justamente no digamos Consigamos encontrar un desierto para encontrar una pirámide Uf, una gruta Esta sí se ve que es fuerte ¿Cómo? Solo voy a revisar por encima A ver, es que pasa No me convence nada Solo era... Pasito, un pasadizo Ah, pero acá hay otra Esto sí es gruta ¿Tienes... Eh... Eh... ¿Antorchas? Voy a hacer unas cuantas Tengo ocho más ¡Ah! ¡Voy, voy, 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 voy Mira, cae, 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 cae Eh, adivina que hay aquí ¿Spawn? Sí, mira Ah, que bien Yo creo que con eso podemos traer a las vacas Cuidado, 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 cuidado A ver Tiene que alguien Tiene que alguien que... Eh... ¿Destruirla? No, iluminar porque vamos a hacer una granja de spawn Vamos a ver que hay aquí ¡Restown! ¡Restown! Una etiqueta para llamar a los lobos, ¿no? Sí, 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 si quieres ¿Quieres llevar atrás? A ver Y una... Sí, voy a montar Y una armadura Para el caballo Y discos Caballo sí lo tenemos Pero vamos a tenerlo, ¿no? Oye, atrás, atrás Ahí ya empezamos a encontrar Otra vez Hierro Estaba pensando A hacer... ¿Cómo se llama? ¿La granja de hierro? Ok, sí ¿Qué es eso? Bueno Eh, tapamos esto acá para saber ¿Dejaste todo? Te lo llevas, sí, perfecto No sé bien que te lo llevas Pero recuerda tener el inventario un poco vacío Ahí le dejo como un bloque para que no puedan salir A ver ¿Qué revisamos por aquí? ¿Aquí hay más carbón? ¿Aquí hay más hierro? Sí, no Ah, no, sí, sí era hierro Yo creo que acaba de haber diamante ¿Diamante en la capa... ¿48? Sí Nunca los dejaré Alguien aquí Que lleve el hierro Y el otro que lleve las otras cosas A ver A ver, yo te tiro el hierro a ti Dale, yo me traes Voy a poner un cubo de lava Para quemar algunas cosas ¿Qué vas a quemar? Unas cosas que tengo aquí inservibles A ver Escaleras Tierra Mi lava ¿Qué pasó con mi lava? Quería ver cómo las respondías Pero vaya No es que Tengo huesos Pólvora ¿Pólvora me la quedó? La tiro Carbón La pólvora Guardala, guardala, guardala Sirve por la cocina Acá quito esto Madera si me la quedo Por si acaso Y un pan Tengo un pan ¿Tienes el cuero? Sí Dame Yo cargo el cuero Tú carga ¿Quieres carga el carbón? Yo te doy el carbón Y tú lo cargas Si quieres Sí Aunque acabé de quemar Un poquito de carbón Así es Entonces yo cargo el carbón Porque ahora que lo pienso Los weers Hay veces dan carbón ¿No? El 80% de las veces Eso Sería Alguien específico Para el carbón Si me matan Hay carbón Eso no es De dar risa ¿Sabes? Me quedo solo En la serie ¿Y qué? Elson Yo voy a durar Hasta Episodio 2 Episodio 3 3 Ah, pero espera Es el tercero Ah, chan, chan, chan Vámonos Vámonos de aquí Ya Pensé que era una cosa Más grande Ya está amaneciendo Así que viene perfecto Para seguir buscando Yo creo que hoy Vamos a encontrar El pueblo Ojalá Es que estamos entrando Mucho a ¿A mina? No, a mina No, sino a ¿Cómo se llama esto? A A A sabana Eso significa que entonces Debiremos encontrar El desierto más adelante Vamos De Como decían Como dicen acá en Colombia Para adelante, para allá Pollitos Huevos Pensé que íbamos a encontrar Íbamos a encontrar Esto, ¿qué? Cuerdas ahí En ese cofre Yo, al fin Pues cuerdas se hacen Como te dije Con slime y eso Pero Slime Slime toca ir a buscar En pueblo No, sino en Más, más, más Caña Pusamos esto Es que me tenta Me tenta Mira Es que hay mucho hierro acá Es que necesitamos más Como diamante Tenemos más Un montón de hierro ya Como Como tres Stacks Pero me irás a tener Para salvarnos Hierro No nos encontró Esmeralda, ¿cierto? Se encuentra Es el Mega Taiga O el Taiga Y esto es la Comerciar con los aldeanos Sigue buscando Si encuentras una Esta me avisas Te voy a revisar ¿Una qué? O una piramide Ah, huevo Voy para allá Ahí ya no hay nada Ahí se sale Es que vamos a buscar Una piramide Dependiendo Un arquero Compañero No te tira Dios Yo llevo los huesos Y eso Tengo huesos Y flechas Me voy a quedar sin comida Así que voy a empezar A matar Si quieres Poner a cocinar Esto ¿Cómo sería la gente Que comiera carne cruda Como un Minecraft? Una vez intenté comer Carne cruda Y no fue bonito Eso fue exactamente Hace ocho años Hace ocho años Carne cruda Pero ahora que lo pienso Las salchichas Carne cruda, ¿no? Si Ah, entonces Si he comido carne cruda Pero Digamos en Minecraft Cuando uno mata Un cerdo Salen los chuletones De una vez, ¿no? Y por ejemplo El pollo sale ya Preparado para comer Todo sale preparado Para comer Minecraft es de la vida Sencilla No, la vida no es sencilla Compañero Imagina Es un Minecraft Donde tocaría Donde tocaría Preparar los cerdos Y eso What the fuck ¿Qué es eso? Más vacas Una gruta Pero está allá Es una gruta Sigue, 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 sigue Y Se detiene un hierro No es nada interesante Dios, ¿por qué me atan? Va a ir en Minecraft A ver Creo que entraste por aquí, ¿no? ¿Tú necesitas antorchas? Si tengo Ah, con razón Me da mal en Minecraft Tengo configurado Es el Acción Para que ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Según el Emulador de Play No No como el Minecraft Amigo Amigo O sea, acá no hay nada Apenas acabé este episodio Arreglo eso Voy saliendo ¿Dónde estás, compañero? Es verdad que estás La robando Bueno, vamos a ir a Por Chavana A buscar Lo que dije Eh Eh Desierto Pero Los pueblos también se generan En un desierto, ¿no? Por eso Estoy encontrando un montón de comida Encontramos Fue otra taiga ¿Te acuerdas que querías Que querías caballos? Si Pues donde vamos Por donde estoy Va a haber Va a haber caballos ¿Pero dónde estás? Eh Por la izquierda de Sabana ¿La izquierda de Sabana? ¿O la derecha? Eh ¿Pero dónde? Yo estoy al lado de De agua Ven hasta O sea A la de Izquierda tuya Ya Eso es Ahí estás Ahora Ahora hay Como Este bosque ¿Cómo se llama? Esto es taiga Ah, sí Es taiga No es una mega taiga Es una taiga normal Ahí Tengo acá Cuerda Cuerda Semillas Y discos Ya toca hacer la mesa De música Pero eso es con diamante Y no que pienso gastar el diamante De la mesa de encantamientos ¿Pero solo tienes un diamante? No Tres Por eso la mesa de encantamientos Necesita dos Pero igual no quiero gastar El único diamante que nos queda Siente esa vaina ¿Por qué no? Hay que gozar la vida con música Bueno, yo creo que haré este gameplay por aquí O no Voy a configurar este para que vaya mejor Ya regreso Listo Ya Gracias Bueno, es que al ojo Super sencillo Ya va a Debe ir a sus Respectivo ¡Uf! ¡Nieve! ¡Nieve! Perfecto Voy a hacer una ¿A qué? Una ¿Una pala? Una pala Yo tenía lava y me la robaron Oye, yo no te quité la lava Yo tengo agua A huevo, entonces la dejé allá Ay, por favor Estás crafteando con una Con una mesa de crafteo en la mano Es que hice dos sin querer No me había enterado que tenía Algo se está generando grande Porque me da 5 veces el juego en estos momentos A mí también Ah, hay una horrenda Uy, por acá va a ser un extravioma A ver, vamos a conseguir nieve ¿Para qué? ¿Para golems? Sí, porque vamos a conseguir nieve infinita Y vamos a ver qué hacemos con la nieve Nieve infinita es con los golems, ¿no? Sí, ah, cabrón Ah, cabrón por dos ¿Cuánto tengo para hacerme los? Tengo para hacer lo necesario para el golems Perfecto, pero quiero un poquito más Pero toca plantar la calabaza, ¿no? Uy, se está ahí Estoy pegando unos laggeados Dame las plumas y el pollo Y vamos a ponerlo a cocinar aquí más adelantico Vamos Bien Bien Yo quiero es una manzana Uy, ouch Vuelvo a pegar Yo creo que ya huelo el pueblo Yo huelo el lagazo Caballos, ¿no? Debe haber caballos por aquí Hay caballos ahí Pero ¿cómo se... Se maestran? Ah, montándolos, ¿no? Montándolos son de manzanas Pero como no tenemos manzanas La idea es montarlos y que... Que nos reciban A ver, ya estoy amaestrándolo Es un caballo con pequitas negras Apenas para el weir El mío es al revés El mío es negro con pequitas Listo, listo, listo Me quiere, me quiere Ponle la... Con chip, ponle la asada de él Y la armadura Listo, ahora sí Pero yo no tengo más monturas No importa, entonces no hay problema Adiós, perrito Voy en... Un caballo como... Como Dios manda ¡Yi-ha! ¡Yi-ha! Hay caballos blancos Caballo blanco Caballo negro Hay un cabachito Claro, se está generando Rindo Mundo Y por eso son los lagazos Yo voy De derecho A ver si encuentro Un pueblo Yo siento que sí Con caballo Todo se puede Claro, tienes caballo Sí, tengo caballo ¿Pero eso? ¿Pero eso? Caballo Caballo ¿Pero eso? Ahorita vamos Ahorita estamos dando vuelta Y llegamos a la... A la casa de nuevo Al principio de todo Sí, ya me perdí No sé dónde queda la casa Yo sé, relax No mentiras, no sé Me está yendo Me está yendo Del... Culo No estoy yendo laggeado ¿De pronto será con los chunks? ¿Aumento los chunks? ¿Quieres que te cargue más rápido? Pues sí, pero también te viene un poquito de laggeo Pues prefiero que me cargue más rápido Estamos en un campo de... 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 Está yendo peor No carga nada ¿Qué es los chunks? ¿Renderizador? Si lo pongo al máximo Stream No, 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 es que los chunks No se genera, o sea, es para generar el mundo No es para que te vaya mejor Es que como necesito que cargue rápido Yo creo que ya me adelantaste No, te enteras No, si ya Si te acabé de ver ¿Me adelantaste? Pues bueno Estoy viajando por dentro de los árboles Y llevar caballo aquí es complicado Pero no imposible La ventaja de que cargiendas de caballo Es que no te gastas tanto la comida Ah, sí, yo no sabía Encontramos pantano ¿Dónde, dónde, dónde? De la chuva ¿Bruja? ¿Las brujas se generan en los pantanos? Claro ¿La bruja no nos dejará pociones hechas ya? Ah, depende ¿Qué porcentaje hay? Estoy sirviendo Calabazas Sí Encontré calabazas ¿Os traigo? Ah, yo tengo varias Ah, bueno Uy, uy, arcilla ¿A los caballos les gusta el agua? Si se genera algo rápido ¿Qué se genera? Ah, porque esto Mucho laggeo Pero bueno, creo que además Este gameplay por aquí Simplemente porque Se está haciendo largo Así que espero que no Gustavo No olvides Ay, que mató al caballo Chao Adiós ¡Gracias!